El presidente Piñera anunció a los 35 subsecretarios que lo acompañarán en su gobierno desde el 11 de marzo. Privilegió a nombres de experiencia en puestos clave. Delincuente simula ser discapacitado y entra en silla de ruedas a estacionamiento de edificios para huir con una moto que estaba estacionada. Y polémica actuación de Bombo Fica marcó la primera noche del Festival de Viña. Miguel Bosé también fue criticado por el uso de pistas grabadas en su show. ¿Cómo están? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche en TVN, Canal 24 Horas. Comenzamos inmediatamente con las informaciones. 11 mujeres y 24 hombres fueron designados subsecretarios por el presidente electo Sebastián Piñera, Rodrigo Villa en Interior y Claudio Alvarado en Cexpress son dos de los nueve nombres que se repiten en los cargos de confianza. Queremos compartir con ustedes los nombres del equipo de subsecretarios. La oficina del presidente electo Sebastián Piñera se convirtió en un verdadero set de grabación. Y es que el nombramiento de los 35 subsecretarios no se realizó de manera tradicional. La prensa no pudo registrar el anuncio que fue transmitido por streaming. Facebook, Twitter y YouTube esta vez fueron los protagonistas de un nombramiento que comenzó con un llamado a la unidad. Los queremos convocar a un gran desafío. Un país unido que avanza comprometido con el futuro que nos está esperando y orgulloso del pasado que estamos dejando atrás. Era el momento de anunciar los nombres de quienes asumirán las subsecretarías tan apetecidas por los presidentes de los partidos de Chile Vamos, los que llegaron temprano a desayunar con el presidente electo. En total fueron 23 los subsecretarios militantes de partidos políticos y 3 independientes en los que se incluye el futuro director de presupuestos, Rodrigo Cerda. La UDI fue el partido con más representantes, 9 nombres, donde Claudio Alvarado volverá a ocupar su escritorio en Secpress. Pablo Terrazas en tanto llegará a minería. La UDI está representada por muy, muy buenas personas, personas que tienen una trayectoria de servicio público, gente muy preparada, muy potente. De cerca le sigue Renovación Nacional con 8 subsecretarios. Rodrigo Villa vuelve a interior y el osandonismo llega de la mano de Emardo Hantelman en Seguegov. Se escuchó a los partidos conforme porque se trabajó con buenos nombres y desearle el mayor de los éxitos. Hasta acá un equipo técnico con nombres conocidos por el presidente electo Sebastián Piñera para ocupar puestos claves. En tanto, Evópolis logró 5 representantes. Lorena Reca Barren también trabajó en el primer gobierno de Piñera. Ahora volverá a la subsecretaría de Derechos Humanos. Estamos muy satisfechos desde Evópolis. Tenemos una muy buena representación con una calidad de personas que no solamente son militantes nuestros, sino que también son personas experimentadas en todo y cada uno de los rubros en que les va a tocar desarrollarse. Apostaron por dos subsecretarías, pero finalmente el PRI solo se quedó con una. La actual presidenta del partido asumirá en bienes nacionales. El presidente ha elegido a una mujer de la clase media popular para participar de este gabinete. Alejandra Bravo es una de las 11 mujeres que fue nombrada subsecretaria. 24 hombres ocuparán el cargo. 46 años es el promedio de edad de todos reunidos con Sebastián Piñera en el castillo del Parque Forestal. La prioridad del programa de gobierno del presidente son las personas, son la gente. Debemos lograr grandes acuerdos y lograr grandes consensos con tanto con los sectores de gobierno, oposición y la sociedad civil. El total de subsecretarios nombrados hay nueve personas que participaron en el primer gobierno de Sebastián Piñera, los mismos que acompañarán a los ministros a partir del 11 de marzo. El enviado especial del Papa Francisco para escuchar testimonios relacionados con el Obispo Juan Barros fue internado por problemas a la vesícula. Su mano derecha, un sacerdote español especialista en abusos dentro de la iglesia, continuará con la ronda de reuniones. Toda la prensa quería verlo. Ayer, Monseñor Charles Chicluna era presentado en sociedad. El enviado especial del Papa para indagar al Obispo Juan Barros de Osorno comenzó este martes su primer día de encuentros con denunciantes, pero en menos de 24 horas hubo cambio de planes. Monseñor Charles Chicluna ha sido llevado a un recinto clínico. Fue internado la noche de este martes en la clínica San Carlos de Apoquindo por dolores abdominales que se habían presentado hace días. James Hamilton fue el último en entrevistarse con Monseñor Chicluna. Se mantuvo muy entero durante toda la conversación. Se veía bien, se veía cansado. Sin duda que se veía cansado, probablemente no quería él entorpecer en ningún momento el relato. Esta mañana se sometió a una operación por problemas agudos a la vesícula. Ya se está recuperando. Va a estar al menos 48 horas o 72 aquí, probablemente 72 horas, y normalmente requieren estar la primera semana con un reposo relativo. Eso quiere decir que Monseñor Chicluna podría retomar su ronda de encuentros recién este viernes, jornada que figuraba en su agenda como el último día de reuniones. Pero hubo un plan de contingencia. La idea en principio es continuar con la ronda tal cual estaba prevista y así se ha hecho durante el día de hoy. El encargado de los encuentros será el sacerdote español Jordi Bertomeu, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Es mano derecha y alumno de Chicluna, considerado también como un férreo opositor a los abusos en la iglesia. Esta mañana José Andrés Murillo, víctima de Fernando Caradima, conversó durante tres horas con Bertomeu. El Monseñor Chicluna y el padre Bertomeu son un equipo bastante cercano y que trabajan con la misma mano. Así que pareciera que no hay ningún cambio. Ya en la tarde llegaron a la Anunciatura Apostólica de la Asociación de Laicos de Osorno, el grupo que más ha insistido en que el Obispo Barros renuncie a su cargo por encubrir a Caradima. Estamos sintiendo que por fin somos escuchados. Ante eso simplemente llamar a la reflexión de por qué tiene que venir un arzobispo de Malta y un sacerdote de España para poder escuchar. Puede haber vivido casos en que no ha habido la empatía necesaria, es posible eso. Evidentemente que no somos iguales todos por nuestras personalidades, por nuestra forma de ser. Así respondía el Obispo de San Bernardo ante críticas dirigidas al clero chileno, el mismo religioso que escoltaba a Juan Barros durante la visita papal. Él junto a Monseñor Alejandro Goitsch, quienes pertenecen al Consejo Nacional para la Prevención de Abusos de la Iglesia, fueron citados por Chicluna para responder preguntas. Como miembro de este consejo, que lo único que busca es la verdad sobre estos acontecimientos, respetar profundamente a cada una de las víctimas y trabajar con transparencia. La información que recaben tanto Chicluna como Bertomeu en su paso por Santiago serán clave. Es el primer paso antes de iniciar una investigación canónica, que podría terminar con una drástica medida para Juan Barros, una posible expulsión de la Iglesia Católica. Y un delincuente acompañado de un cómplice fingió ser menos válido para efectuar un robo en pleno centro de Santiago. Joaquín Aravena nos cuenta por menores en vivo. Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Singular manera de delinquir. Los quiero invitar de inmediato a pasar a ver estas imágenes que se registraron en el pasado mes de enero, ahí en uno de los tantos edificios que está ubicado en la intersección de las calles Santa Isabel con calle Carmen. Ahí vemos como 12 jóvenes llega uno en silla de ruedas, el otro lo está llevando. Sin embargo, ellos no eran residentes, tampoco uno de ellos era menos válido, no era necesitaba para nada la silla de ruedas. Vemos que salen en una motocicleta desde el subterráneo, desde los estacionamientos de este edificio ubicado ahí en la calle Carmen con Santa Isabel. Un polo que se ha tomado la delincuencia ya constantemente. Hace algunas semanas nada más, también un prefecto de la Policía de Investigaciones frustró un asalto, su propio portonazo en esa intersección. Bueno, en las últimas horas se logró dar con uno de los vinculados a esta banda, bastante particular por fingir, insistimos, en ser un minusválido. Se trata de un joven de 22 años a quien se le encontró en su domicilio de la comuna de Conchalí esta moto en marca Benelli TNT 300, quien finalmente fue devuelta a su dueño, a la víctima en este caso. Sin embargo, no se ha logrado todavía determinar si este detenido está vinculado y estuvo vinculado directamente ese día del mes de enero a este delito en particular, pero sí, al menos estaría relacionado estrechamente con esta banda que ya está actuando en distintas partes de Santiago bajo este modus operandi. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros, también la propia víctima. El individuo deja la silla de ruedas en el lugar y aborda la motocicleta saliendo los dos individuos con ella. A raíz de esto, y previa a toda la diligencia investigativa, se logró la ubicación de esta el día de hoy en la comuna de Conchalí, en donde se procedió a la detención de un individuo de 22 años, el cual mantiene diferentes antecedentes penales por los delitos que afectan al parque vehicular y delitos por el robo al lugar habitado y por detar más de fuego. Reventaron obviamente todas las chapas, de haber tenido alguna caída, ya le cambiaron foco delantero, manillares quebrados, faltan espejos, falta todo lo que es la cola de la patente. La modificaron prácticamente completa ya la moto para poder seguir usándola sin dejar rastro seguramente. Y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Coronel, en la región del Bio Bio. Pasamos a ver de inmediato estas imágenes de esta banda especializada y que se había empecinado en específico en delinquir en un servicio entre una bencinera en específico ubicada en esa comuna. Estaban llegando recurrentemente, en primera instancia lo hicieron a bordo de un automóvil para dirigirse de inmediato hacia los bomberos, a quienes atendían este servicio centro y sustraerles el dinero que tenían en los bolsillos, cualquier monto en efectivo que tuvieran a mano para luego darse a la fuga. Lo hicieron en una segunda ocasión, pero llegaron a una motocicleta, el mismo Mous Operandi. Esta denuncia entonces se hizo a personal de carabineros de quienes ya estaban investigando a estos sujetos y finalmente en una tercera oportunidad ellos ya lo estaban esperando. Este personal de civil de la policía uniformada estaba en este servicio centro y finalmente logran la detención de parte de esta banda. ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que piden los bomberos, los trabajadores de estos servicio centros de la comuna de Coronel, que ya no se maneje más efectivo sencillamente en estos locales comerciales, que solo se pueda pagar para, en este caso, para los automovilistas con tarjeta? Es cortar por lo sano, es algo que se está trabajando, que se está analizando por parte de la administración, es un tema de largo aliento que también incluso se ha manifestado también acá en la capital en algún momento. Pasemos a escuchar lo que dijo carabineros allá en la comuna de Coronel. La circunstancia es que ellos iban a cometer el delito, preparando una escopeta de fabricación artesanal que ellos mantenían. Uno de los carabineros logra divisar al antisocial, logrando reducir a dos. Lo más efectivo es usar la tarjeta, usar tarjeta hoy en día, porque no se puede, así como está la cosa hoy en día. Yo creo que a cualquiera le puede pasar. Debería ser así, pero es que mucha gente no cuenta con tarjeta. Uno mismo, es muy engorroso el tema ese de las tarjetas. Felipe, son parte de las informaciones policiales que han ocurrido durante esta jornada en el sur de nuestro país y también en Santiago. Joaquín, te agradecemos como siempre, que estés muy bien. Buenas noches. Y por segunda vez, en menos de un mes, fue atacada una parroquia de Puente Alto. Esta vez, a las bombas Molotov lanzadas hacia la iglesia, se sumaron unos rayados con la leyenda de violadores y asesinos. Fueron atentados sucesivos justo cuando el Papa Francisco pisaba nuestro país. Casi una decena de ataques a iglesias en la capital, con artefactos explosivos e incendiarios. Y si en enero la quema de templos o de católicos coincidía con la visita vaticana, lo ocurrido durante la madrugada en la parroquia San Esteban de Puente Alto, sucede cuando en nuestro territorio el obispo de Malta, Charles Echicluna, recoge testimonios de abuso sexual. Hacia ahí apuntaron los rayados que dejaron durante la noche en la iglesia. La vereda rayaron violadores y asesinos y tiraron pintura hacia las murallas. Rociaron una puerta que se encendió casi completa. Después mancharon todo el segundo piso con huevos, claro, con pintura. Tiraron también líquido inflamante a la casa del cuidador. Y después se vinieron a un salón de atrás donde está quemado todo el césped y quebraron un vitral que tenemos en este salón. Si erraron o no el objetivo no se sabe, pero los cinco encapuchados atacaron también la casa de la cuidadora del templo, pensando tal vez que era el hogar parroquial. Y él baja y me dice, mamá, hay un incendio, se está quemando. Entonces viene y pesca la manguera y apaga. No entendemos el porqué, el objetivo de esta gente de hacer un daño a quien las parroquias no hacen, provocan daño, todo lo contrario. Es una ayuda espiritual a todo el que él desee venir. Actos o con características de atentado religioso que investiga la Fiscalía Sur, agrupados en una sola causa. Se investigan de manera conjunta por parte de un mismo equipo al interior de la Fiscalía. Y también se está prestando colaboración por parte de un mismo equipo hasta este momento, por parte de la policía. Una iglesia dos veces atacada, a la misma hora y el mismo día de la semana, con una diferencia de menos de un mes. Si detrás de esto están los mismos autores, es algo que se intenta esclarecer. Y la policía francesa detuvo en París a Silvia Berzovich Pérez, la pareja de Ricardo Palma Salamanca. Ello casi una semana de que el ex-frentista fuera hallado por la policía de ese país. Silvia Berzovich enfrenta cargos por el secuestro de Cristian Edwards, hijo del fallecido dueño del diario El Mercurio, en septiembre de 1991. La imputada se fugó de Chile junto a Palma, con quien vivió en México, Cuba y luego en París, desde el 13 de junio de 2017, donde los detuvieron por primera vez, según se informó en diciembre, las autoridades chilenas. Ahora deberá enfrentar a la justicia francesa dentro de las próximas horas para la comunicación de cargos. Se determinará la medida cautelar y una de las posibilidades que tiene Silvia Berzovich es solicitar asilo político al igual que el ex-frentista. Y el humor estuvo en la polémica tras el inicio del festival. Una rutina con actores nuevos descolocó al público de Viña y gatilló pifias al show de Bombofita. Mientras la rutina transitó por el camino más conocido de Bombofita, nadie sospechó que el monstruo podría comenzar a dar señales de vida. Cuando se puso a innovar, cuando probó con un cambio en su tradicional rutina sobre el escenario de la Quinta Vergara, que incluyó canto y baile a cargo de Mariela Montero, las cosas tomaron este rumbo. La indiferencia dio rápidamente paso a las pifias que hace rato ya nos escuchaban en la Quinta Vergara. Lo de la Mariela, no sé, es un poco desconcertante. Nosotros venimos a ver a los Bombofita, nos venimos a ver a la cantante que tenía y la gente empezó a pifiar, pues ya dije, ah, se lo va a comer el monstruo. No, a mí no me pifiaron, yo creo que fue la circunstancia en que se dio. Tuvo que volver a escena para dar vuelta a la situación y apurar la entrega de premios. La viota de plata que regaló como homenaje por 51 años de trayectoria a Willy Benítez, seguida al tiro de la de oro. ¡Hay la viota de oro para Bombofita! A esa hora ya de madrugada le daban como bombo a la rutina, que fue larga, que faltó chispa, que faltó estructura, que debería haber hecho lo mismo de siempre, que los cambios estuvieron de más. La defensa sumó como argumento el pic de 49 puntos de rating que tuvo el humor en la primera noche festivalera, pero aún así, la evidente distancia del público con esta poco conocida faceta del bombo tuvo que dar paso a las explicaciones. No, no es que yo haya manifestado inseguridad en el respecto, pero sí creo que lo que él hizo hoy día, él fue bastante jugado con lo que hizo, porque cambió la forma de hacer humor que él hacía en Viña, y hizo una propuesta distinta. La verdad que era parte del show, creo que aquí la gente no lo entendió muy bien, era una exageración, a lo mejor fue muy largo el tema, debería haber sido un poquito más corto. Si otra lección hay que sacar de todo esto es que, aunque no goza de buena salud, el monstruo todavía tiene signos vitales. Algo queda de su antiguo implacable sentencia a los que no daban el ancho en la quinta, y sin querer, el bombo recibió de rebote su primer mordisco en años. Fue su décima vez en Viña, se sabía no pasaría inadvertida, y vaya que fue así. Un show deslucido para los televidentes, por el galardón icónico que le dieron para El Monstruo, y doblaje en casi todas las canciones. Así fue la vuelta de Miguel Bosé a la Quinta Vergara. El público está dividido. Dios agradezco. Su evidente difonía, el uso de overplayback o doblaje de sus propias canciones, y el retiro de varios de sus hits más movidos privilegiando la balada más tranquila. 61 años no pasan en vano y Miguel Bosé lo sabe, también son fanáticas. Toda la familia lo ha admirado, toda mi vida, toda mi vida, es mi amor, es mi amor platónico. Le gusta a todo el mundo, a todos los niños, jóvenes, para todo, transversal. Si en La Quinta se le perdonaba todo, la calle no era tan benevolente. No es lo que se esperaba. Bien, pero esperaba más. Le falta harta voz. El show de Miguel Bosé es un show que es mucho más allá de la voz. Sabía lo que me tenía que esperar con Bosé en La Quinta. No es un gran vocalista hace años, está con un registro más acotado. Y es lo que hay. Décima vez en La Quinta no era sorpresa que se llevara rápido los premios de rigor. Uno que otro suspiro y que su fanaticada le jurara. Pero eterno. ¡Que lo amo, lo amo mucho! Desde chica siempre he estado con él. Y ahora con mi hija acá. Miquito rico, todo el rato le he invitado. Te amo, todo, todo, todo. Lo nuevo debía venir de la mano de este momento. Tú merecido el gran premio ícono. Pero... ¡El premio! ¿Es cierto que es un collage de fotos? ¿Es broma? Once fotos, bien enmarcadas, pero en formato collage. Eso era el denominado premio ícono. Yo esperaba un gesto mucho mayor, que se instaurara un nuevo premio, no sé, un nuevo galvano. Vi que eran como cuatro palos nomás y fome. Fue joven. Realmente no estaba a la altura de él. No. En Twitter rápidamente el cuestionado galvano desató la creatividad de los cibernautas. Miguel Bosés se fue feliz con su premio. Hay gente que le puede gustar y gente que no le puede gustar. Con premio cuestionado, sí, la explosividad de costumbre y por momentos viéndose cansado y sin voz, el español demostró que un artista cosecha lo que siembra en el tiempo, que la trayectoria no se mide por un espectáculo, que hasta hoy él es el hombre récord de Viña, el único llamado ícono, con gaviotas, llaves de la ciudad y lo más importante, con el respeto del monstruo. Es para muchos la figura máxima de la música en Paroamérica y el hijo por excelencia del Festival de Viña del Mar. Desde la Quinta Vergara proyectó su carrera al mundo siendo un 20añero, pero hace 37 años no vuelve a este escenario. Esta es la historia de Julio Iglesias en Viña a través del tiempo. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú ese y aquel. Señoras, señores, amigos de Chile, aquí está para ustedes la presencia inconfundible de El Astro de la Canción Española, Julio Iglesias. ¡Aplausos! 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 Siempre hay por qué vivir y por qué buscar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán La vida sigue... Por ello cuando dice osamos, os adoro, está diciendo cosas del corazón. Y a las antochas saludan la presencia en este escenario de la máxima figura del festival de Viña del Mar. Soy de un lugar donde el viento se jamás llega, donde nadie es mejor ni peor sino del cual, y de cualquier idea. No, no tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar. Ni que me juzgue el azar. Es el reencuentro con la Quinta Vergara. Es el saludo para Julio Iglesias. ¡Aplausos! 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 44 personas murieron y 23 quedaron heridas luego de que un bus cayera en un acantilado de más de 80 metros de altura en Perú. La tragedia ocurrió durante la madrugada de este miércoles cuando el bus interprovincial que viajaba de la localidad de Chala hacia Arequipa desbarrancó en el camino. Los equipos de rescate ya lograron recuperar todos los cuerpos del lugar. Las causas aún se investigan, pero las autoridades sospechan que el accidente se produjo tras una mala maniobra del conductor. Se trata del segundo accidente de este tipo que ocurre en el país en lo que va del año. Al menos 25 personas quedaron heridas en México tras una explosión en un catamarán en Playa del Carmen. La embarcación de la empresa Barcos del Caribe había salido de la isla de Cozumel y acababa de llegar al muelle fiscal de la ciudad. En una primera instancia, los heridos fueron atendidos en los pasillos de la terminal marítima, pero posteriormente fueron trasladados a hospitales. Las autoridades aún están investigando las causas, pero se presume que la explosión se produjo por un cortocircuito en la sala de máquinas o una fuga de gas. El estallido se produjo a la una de la tarde cuando varios turistas embarcaban y desembarcaban en el muelle. Masivas manifestaciones contra la reelección de Evo Morales se produjeron este miércoles en todo Bolivia, mientras sectores del oficialismo ratificaron su apoyo para que el presidente boliviano se postule a un cuarto mandato consecutivo. En esta jornada, que conmemora dos años del referéndum que rechazó que Morales siga en el poder, se vieron cortes de calles, concentraciones de miles de ciudadanos con carteles y afiches con la palabra no y varios mitines. Sin embargo, sindicatos campesinos, juntas vecinales y grupos afines al gobierno también se movilizaron para ratificar a Morales como su candidato. A pesar de que la Constitución Política del Estado se lo prohibía, el presidente Evo Morales se postuló como candidato para las elecciones de 2019, amparado por un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia. Un grupo armado atacó la embajada de Estados Unidos en Podgorica, la capital de Montenegro, con dos lanzamientos de granadas. Según la información preliminar de los medios locales, se fueron dos explosiones con un intervalo de unos 20 segundos y habría al menos un fallecido que se trataría de uno de los atragantes. Las autoridades locales aún no han dado un reporte oficial. A través de la página oficial de la sede diplomática pidió que los residentes eviten acercarse al edificio hasta nuevo aviso. Además, llamaron a que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Esta es la primera vez en los últimos tres años que una embajada de Estados Unidos es atacada. En septiembre de 2015, atacantes lanzaron bombas Molotov y otros explosivos similares contra la embajada de Tasskend en Uzbekistán. Y a esta hora tenemos una temperatura de 19 grados. Hoy jueves para Santiago se espera cielo con nudosidad parcial, variando a despejado y una máxima de 31 grados. Isla de Pascua tendrá cielo nublado, ocasionalmente con nudosidad parcial y una máxima de 28 grados. Muchas gracias por la sintonía, que estén muy bien. Nos vemos en Canal 24 Hores. Gracias por ver el video.